Tras el desfile anual del Día de la Hispanidad en Madrid... ...las autoridades asistentes han acudido a la recepción en el Palacio Real... ...donde tiene lugar el besamanos a Felipe VI y a la Reina Leticia... ...el primero en saludar a los Reyes de España ha sido el presidente de Gobierno... ...Mariano Rajoy, quien se ha detenido unos segundos... ...para explicar a don Felipe y a doña Leticia más detalles sobre el Eurofighter... ...estrellado en Albacete esta mañana en el que ha fallecido el piloto... ...que volvía de participar en el desfile de la fiesta nacional... ...también la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal... ...ha informado a los monarcas de la novedad del accidente... ...antes de irse junto a Mariano Rajoy al lugar del siniestro.